Hola, yo soy Ale Rambar, soy artista nacional, mi pieza se basa en la moneda de dos reales, que es una moneda del siglo XVIII. El concepto de la moneda es que es una pieza muy dimensional que tiene dos sellos, el primer sello representa lo que es naturaleza del ambiente tropical y el segundo es el valor de la moneda. Entonces a la hora de interpretarlo en la vestimenta lo que hice fue buscar una manera de que ambos sellos se vieran reflejados de una manera diferente. Entonces por medio de la serigrafía y por medio del acrílico espejo se buscaron dos maneras que representaran este valor que tiene la moneda. Entonces al final es una prenda que tiene un aspecto un tanto elegante, un tanto clásico, que mezcla materiales tradicionales como lo que son la serigrafía artesanal y lo que es el acrílico espejo. Los materiales principales son tela de gabardina, cuerina, los elementos que más destacan en la serigrafía plateada y el acrílico espejo. Aproximadamente como desde el momento cero, antes de iniciar, hasta el último momento lo que hemos durado son más o menos como entre 80 y 90 horas. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.